¡Voltearon, no! Mira, Frankini, el día es fantástico, mágico para cantar Así es, Kid Danger, estaba siendo sarcástico Yo y mi compañero no te agrediremos si el hechizo piensas cancelar Exacto Su caso han expuesto y yo les prometo a las ocho dejarán de cantar ¡Genial! ¡Claro que no! ¡Entonces a pelear! No hubo tregua y esto emocionante está Los héroes y el villano se van a enfrentar Ya se preparan Y se van a atacar ¡Uno, dos, tres! Dije ¿Esto te pasa seguido? Sabes que no es cierto Yo hago esto ¡Te patearé! Lo siento, chicos, pero no lo lograrán Las peleas en musicales se hacen al bailar ¡No te caen a Frankini porque... ¡Ya lo entendimos! ¡Disculpen! Por cierto, antes de que vayan a dispararme con su rayo láser ¡En los musicales son de utilería todas las armas! ¡Es suficiente! A nuestros hermos no les va a funcionar Otra estrategia pronto deberán hallar Frankini los burló ¡Su torpe está monstruo! Lamento interrumpirlos Todo el día podría bailar Pero como en el teatro el intermedio empezará ¡Humer! ¿Comida? ¡Cárgame! ¡Sale villano! Muy bien, derrotamos a Frankini y escapó ¡Lo derrotamos! ¡No es cierto y lo sabes! Sí, está bien